Si fuera cierto que el presidente de la República, ya volveremos a eso, no puede pronunciarse del modo en que lo hizo sobre la violación a los derechos humanos en Perú, porque de ese modo estaría incurriendo en intromisión en los asuntos internos de otro país, podríamos decir, para empezar esta columna, que presidente hay uno solo, y que si él eventualmente no pudiera, el resto de los habitantes del país sí podrían decir, si lo estiman, como por ejemplo, lo diremos convencido en esta columna, que sí se están violando gravemente los derechos humanos en Perú, tal como lo señalan reportes de organismos internacionales, in situ, reportes también de periodistas, de organizaciones especializadas sobre el tema, y de pronunciamientos oficiales de gobiernos y jefes de Estado. Los distintos actores políticos y medios de comunicación chilenos, que hasta el momento habían actuado en general con indiferencia o refiriéndose muy exiguamente al país vecino, harían bien en dedicar parte de las energías ocupadas en ejercer la legítima crítica al presidente de la República en referirse concretamente a la situación humanitaria peruana, puesto que la historia demuestra que estos gestos no son meramente testimoniales y que, sumados a otros, sí pueden atenuar la acción represiva de los gobiernos y, literalmente, salvar vidas. Volviendo al proceder del presidente. Así como hay críticas a su actuar, también hay otras opiniones fundadas que la validan. Por ejemplo, la profesora Catalina Fernández C. Carter, quien fuera directora del Área de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló que, y le cito textual, el principio de no intervención debe ser uno de los menos comprendidos en el derecho internacional. Contrario al reclamo de muchos gobiernos que buscan con él ser inmunes a la crítica, el principio no impide condenar violaciones a los derechos humanos en otros países ni llamar a un cambio de rumbo. Cierro comillas. Por otra parte, el director de Amnistía Chile, Rodrigo Bustos, afirmó que, y vuelvo a abrir comillas para citar lo textual, la protección y promoción de los derechos humanos no son una cuestión reducida a la jurisdicción doméstica de los estados, porque estos, en el ejercicio de su soberanía, han aceptado la supervisión internacional. El cuidado de la vida y la integridad de las personas no es, por tanto, un ámbito de dominio reservado de los estados y el gobierno peruano debe aceptar y corregir respecto a las críticas al uso excesivo de la fuerza. Asimismo, ayer en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 24 países condenaron la violencia a Perú en el contexto de las protestas, llamando al gobierno a respetar los derechos humanos. En resumen, lo hecho por el presidente Gabriel Boric no es distinto a lo que están haciendo decenas de gobiernos y jefes de estado en relación a la situación peruana. Lamentablemente, y este es un problema transversal, se ha hecho difícil avanzar en una mirada consensual respecto a la violación a los derechos humanos y al principio de no intervención en los asuntos de otros países, puesto que el argumento se usa, o se mal usa, dependiendo de la lejanía y cercanía con los puntos de vista políticos de aquellos países donde se producen este tipo de problemas. En lo más reciente, en lo que tiene que ver con este tema puntual, algunos de los que han criticado el actuar del actual presidente de la República celebraron en el pasado cuando, por ejemplo, el ex presidente Piñera validó como presidente de Venezuela al diputado Juan Guaidó. Asunto que mientras más pasa el tiempo, cada vez queda más en evidencia que fue un despropósito y esto independientemente de las posiciones que haya sobre la situación interna de ese país. Pero, como decíamos, el problema del doble estándar respecto a los derechos humanos y respecto a la no intervención en los asuntos internos de otros países no es un asunto exclusivo de la derecha. Por lo tanto, lo que se requeriría en este caso, junto con, vuelvo a insistir, la legítima crítica que en el marco del juego democrático se puede hacer al desempeño de los dirigentes políticos partiendo por el jefe de Estado, es redoblar los esfuerzos para que en nuestro país podamos llegar a posiciones más consistentes sobre el tema de los derechos humanos. Esto no tiene solamente que ver con lo que ocurre en otras partes, sino de manera central, con mejorar el estándar en nuestro país para que algunas cuestiones que a veces se vuelven opinables dejen de serlo, porque los derechos humanos deben ser el piso en torno al cual se debe construir la convivencia diversa de los seres humanos en las sociedades. Finalizo con esto. Es muy importante hacer esta discusión en el marco de este, que es el año donde se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Gracias.